hola Londra! hola! wow! y es similar a que la tenemos por acá Londra? de paseo. de paseo. bueno a trabajar. ah bueno si es cierto, es bueno trabajar, es bueno trabajar, ay la chicle, la estelita, ay estelita, como? triste? estamos con ganas de llorar, pero hay que ser malo. si es cierto, ay las dos hermanas se separan ahora, yo sé que no es fácil, porque no es fácil verdad, pero, cama, es que como anda como polla en la... no te vayas estelita, yo estoy haciendo lo que la dice, tenía que haber hecho y no lo hizo, no te vayas hermana, no me dejes sola, te voy a extrañar. así como hacen en el chavo, no te vayas. no te vayas. no te vayas. así como hacen en la vecindad del chavo, no te vayas estelita. pero yo siento que cada quien elige su futuro, no tenemos por qué nosotros elegir el futuro de las demás personas. por poder pedirle a alguien, no quiere que no se vaya, que no se vaya. pues si. yo le pedía que no se fuera, y como era la decisión por el bien de ella. pero vos no lo pediste, vos dijiste que no. pero como yo sabía que era por el... pero mire, es como que usted la puede aconsejar, pero ya debería estar en el lugar. si. que vos. si le dices unas palabras pues para que no se vaya. no le podes decir a alguien, no te vayas, porque es lo que vos sentís. pero si esa persona, pero si yo detengo... pero si la hueva decidió irse porque quiso irse, que bueno, pero vos le dijiste que no te fueras. vaya, pero... igual a ella le podía decir, Estela, no te vayas. ¿puedo decir lo que yo siento? sí, pero era una oportunidad para ella. yo no puedo decirme eso, dijo, entonces ahora por qué llora? ¿puedo decirle lo que yo siento? diga lo que siente usted. chiclín, pegate la voz y deja la estelita aquí, por favor. ¿por qué no? si usted tuviera... si usted tuviera la opción de elegir. ve. ve. si camas tuviera la opción de elegir, a la chiclín o a la Estela, ¿a quién elegir? definitivamente a las dos. no, camas a la Estela. la chiclín me cae bien. las dos son guerreras, las dos siempre. la chiclín está bien, lastimosamente aquellos días, pero... ahora ya mejoró. ya se ganó la ayuda de repudir. ya mejoró. va. tanto así no, pero... ah, mira, pues no está diciendo la verdad, mira el chistín. tanto así no, pero anda bien. este es Don Johnny, solo siendo tu hija. sí. te voy a abrazar. pobrecita. es contagioso eso, porque ya me va a ser violante. es contagioso, sí, ahora. no sé yo, que están repartiendo abrazos. solo que apesto a cabros pijeados, pero no hay problema. ¿están repartiendo abrazos aquí? te quiero un abrazo. no, nadie te va a regalar abrazos ahorita. no, pero dájelo. yo voy a dar, diablo. órale. no, pero ni modo. no queda de otra. ay, Estelita. ¿por qué ha decidido irse? qué rojita. aparte que imagínese, ella tiene 13 años, la decisión la está tomando. ella sola. ella misma. y yo que con 15 años, apenas. y en ese caso, si le puede decir cualquiera de la familia, puede decir no te vas y no te vas. es cierto. nosotras. a los 15 años, ya es como que ella. ya es como que fueran los 18 años. ajá, como que fueran mayores de edad. a los 15, pero ella tiene 13 años. que valor de irse tan lejos de su familia y de su país y de su casa. te digo yo, Estela, diferente fuera que tu mamá estuviera allá, te dijera, te mando a traer o tu papá. y esté la avenida de aquí, te voy a dar estudios, lo que sea. pero también donde va a llegar, no van a ser desconocidos, sino que van a ser familiares de... una tía por la gran pucha y que entiendan que una tía no es lo mismo que un papá o una mamá. no, nosotros lo sabemos. si por ni menos, cuando es en otro país, entiendan eso, por favor. es que nosotros lo sabemos, cama. sí, porque yo me acuerdo cuando estaba con una tía. si yo, que me fui a la ciudad a estudiar, y llegue a la casa de una tía, no era la misma estar con mi tía en mi casa. como dicen, en este otro país, y es muy diferente. yo creo que no puede regresar. ¿sabe lo que yo...? pues se puede regresar. ¿sabe lo que yo tengo miedo? ¿sabe lo que yo tengo miedo? lo que acaba de decir el diablo, mi abuelita siempre me decía, el muerto a los tres días llede. entonces, yo a eso le tengo miedo, porque los primeros días son bonitos. ya los demás, ahí es donde vos tenés que empezar a independizarte y ver por vos mismo, porque los demás ya no se van a preocupar por vos. o sea, yo a eso le tengo miedo, porque... pero imagínense que la Estela vaya para Estados Unidos y después mande a traer a la Chiclin. qué bueno. cosas de la vida pueden mandar a traer. ajá. yo le digo a la Chiclin que ella no se ponga triste y que mejor, en vez de eso, que le pida a Dios que la Estelita llegue conmigo. el camino por tierra es muy difícil porque yo haya pasado por eso. sí, pero gracias a Dios ahorita están pasando bien rápido las personas, los menores de edad. algunos se pudo a alguien y no hombre, como a los tres días ya estaba allá. sí, porque imagínense que si ella, o sea, ya la suerte es que de una va a llegar, va a llegar rápido. y lleva ventaja. como que solo te lleguen a entregar a ella a la frontera. sí, es así. sí, corre su peligro para toda la pasada de México y todo. pero yo le dije a la Estelita ayer porque la no con ella. esta niña, ella es original del modo, es bonita, es amable, es educada, es sencilla, es humilde. pero ella va a un mundo de Estados Unidos que no tiene ni idea de lo que va. ella va al vicio, a drogas, a la escuela que le va a enseñar de todo. esta niña, si no tiene un poquito de madurez, va a dar una pérdida que van a ver, que después van a decir por qué. pero la Estelita es muy diferente. cama, pero cuando usted se fue, usted sabía lo que iba, cama. ya hay escuelas, vayan a pasar ellos por lo menos cinco años en la escuela, si no quemaron. esa es la perdición en Estados Unidos. la perdición. pero usted no se perdió cuando se fue, cama. hija, yo no fui a la high school, gracias a Dios, no fui a la escuela. pero si fue a trabajar. yo creo que es bueno, es bueno que... espérame, yo sé que no son las tres todavía, Bessi, pero entiende, por favor. cuando vos sos adulto y sos mayor, vos decidís y te pierden tus amigos. pero cuando ella tiene 13 años y llega a un mundo que es perdición, que es la escuela, porque en Estados Unidos es una perdición en la escuela. mucha libertad. ella va a llegar a ese mundo y de una vez. y tan bonito que debe Estados Unidos. y el problema es que, por más madura que sea ella, no deja de tener 13 años, quiere decir que está propensa a caer en cualquier... o sea que de todos los países de Estados Unidos es como el tema. sí, porque imagínate que me mandó un mensaje de un chero y me dije, ey sapo, yo veo que dicen que vos sí le jalas a la marihuana. y me dijiste para los Estados Unidos, hermano, aquí vas a darle con todo. de gratis todo. hasta con cartón, dije que... es que dicen que está en las tiendas, la venden bien barata. ya veo, ya veo este bicho con aquellos que hacen los techos. es una fuerza que enrolla, ya lo veo. haciendo unos chones, enrollándolos. dice que la juventud se va a perder allá, porque tuve una amiga que de aquí se fue, va. y ella allá anda con pierce aquí, con pierce aquí, tatuada. imagínese, y tiene 17 años, y está todavía estudiando, y yo le pregunto. pero la Nayeli no se ha ido. yo le pregunto. yo le pregunto que si no regañan en la escuela. no, me dice que es libre. ajá, dice que allá es todo libre de hacer lo que quieran. allá hay libertad y por eso. ajá, es cierto. por eso es que el humano se siente... que son electrónicos. ajá. que son electrónicos y un montón de humo que tiran. ¿para qué va a querer eso? si la gladi hace un montón de fuego allí. para el de los frijoles. tenemos ya más humo. es cierto, pero sí, así dicen que Estados Unidos es un país libre. no, pero, ¿sabes? a veces... a veces es bonito, va. pero uno... o sea, uno... tal vez la mamá lo... tal vez la mamá lo aconseja a uno y todo eso. y tal vez uno se enoja y todo eso porque está chiquito. pero es bueno que de temprana edad te hablen con la realidad y te digan las cosas como son. o sea, porque cuando vas creciendo ya ves, o sea, ves que tu mamá tenía razón y ya sabes cómo actuar en esos momentos. es que todo lo que dice la mamá, todo siempre sale así. es como la divina. o sea, como que son sabios. es que son los sabios. o sea, los viejitos también así. no, no, papá. yo siento... yo siento... yo siento que es experiencia, sí. o una princesa. ¿qué onda? son muchas... no, papá. yo siento que es experiencia. igual a Killy la dejó. te la debo. no, no, no. Killy siempre decía. ya viene, ya viene, decía. ah, buenas tardes, decía. metido le decía de repente a uno. es si, Estelita. pues sí, es Estelita. todavía está tiempo, Estelita. ay, Estelita. yo lo dije a ella también ayer, que prácticamente ella no es que va ahorita por ayudar a la familia. a la. ajá. ahorita va directamente a estudiar. porque ahorita no me he encontrado un trabajo. es mentira. sí. 100% por su edad. ajá. a buscar su futuro, ¿no? por lo menos tiene que tener unos 17 años para que ella empiece ya. ajá. el contrabando. es que muchas veces le dije yo a la Estela, decime un propósito. decime cuál es tu objetivo. por qué te vas. decime cuál es tu meta. por qué te vas. ajá. nunca me supo decir solo que quiero ir a ver cómo es. es que ella te pareció mi sueño. es que ella te va a conocer. tiene que echarle ganas. no sé por qué me ha dicho a mí que ella no sé, que esta bicha es la que quería ir, pero que ella no. y no la otra vez. es que esta te va a conocer el taco, camarada. es que la chiquita te va a conocer. es que la chiquita te va a conocer. no sabe por qué dijo que sí, porque ella me dijo, es que la Daisy dijo que sí iba a ir, entonces mejor dije yo que me iba a ir. él dijo. pero Johnny, ¿se acuerda? fuimos un día a taco. no, si no sabe por qué. fuimos un día a taco, y yo iba entrando para el baño, y ella estaba llorando, camarada, pero llorando, que nadie sabía. que nadie estaba llorando. quien estaba llorando a la chiquita. y me dice, yo me voy a ir, y me da miedo dejar la estelita. lo mismo, ¿eh? o sea, prácticamente todo cambió, la hora de la estelita, a la chiquita. pero acordate que, o sea, la chiquita ya tiene ya una idea de cómo es todo esto, pues cómo es el mundo, en cambio, la estelita, es como que... sí, Daisy. ya se pueden ya, salud. no, 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 sí, se debe sacar el viaje. se debe sacar el viaje ya. se debe sacar el viaje ya. que no haya ninguna diáloga. que no haya ninguna. es que de esa manera, es muy peligroso. que se camina. que se camina. el peligro, yo siento que no es mucho, pero, a lo que va la estela, ya sí es peligro. pero es que también dependiendo, dependiendo como sea la familia. dependiendo como sea, porque si la familia de ella es Cristo. es para decir una cosa, uno de allá afuera ya ve la realidad, yo lo voy a decir una cosa, dígale. en Estados Unidos, hija, los hijos de los pastores, son los peores, hijos maleducados, malcriados, viciosos y todo. que más? que más? que más? en Estados Unidos? en Estados Unidos y también. aquí, por ejemplo, imagínate si vos sos... yo soy nieta, no soy hijina. ajá, pero son como tu papá de así tiempo. es cierto. o sea, estoy llamando en general, yo igual también no soy un santo, y mis papás son cristianos, o sea, y eso es así pues, la vida la decide cada quien, en Estados Unidos a un niño no lo puedes obligar a nada, o sea, ni siquiera, ni siquiera lo puedes tocar, no lo puedes castigar, no puedes hacer nada, entonces los bichos... espéreme, 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 después me...